Compadre, Jimmy, eh, vamos, sigo, la señora Bernalda, eh, eh Una hebra de cabello adorna mi cuerpo, una hebra de cabello adorna mi alma, ay, ve Es el vigente, es el vigente, ¡oh, yeah! Yo sé que Rafa el Santo cuando me vea ¡Ay, adiós! Se va mi juventud y ahora ya no la vuelvo a ver ¡Ay, adiós! Se va llena de gratitud y me deja solo con mi bebé ¡Ay, adiós! Se va llena de gratitud y me deja solo con mi bebé ¡Ay, adiós! Se va llena de gratitud y me deja solo con mi bebé ¡Ay, adiós! Se va llena de gratitud y me deja solo con mi bebé ¡Ay, adiós! Se va llena de mamá y yo lo voy a maltratar ¡Ay, adiós! Se va llena de gratitud y me deja solo con mi bebé ¡Ay, adiós! Se va llena de gratitud y me deja solo con mi bebé ¡Ay, adiós! Se va llena de gratitud y me deja solo con mi bebé ¡Ay, adiós! Se va llena de gratitud y me deja solo con mi bebé Uno van abajo y otro van arriba Que los hombres son como el caldicero Que los hombres son como el caldicero Se comen la carne y se dan el cuero Mal hecho, mal hecho Hay que comerse el cuero también Hay que comerse el cuero también Después que tenga la carne ahí, cómese el cuero Y se comen la carne y dejan el cuero Y yo no lo conozco No lo conozco No lo conozco Se comen el cuero mama y dejan la carne A veces el cuero con el cuero mama Se comen la carne No lo conozco No lo conozco No lo conozco ¡Casa señor narco! ¡Tanto no es corto! ¡Tanto no es corto! ¡Tanto no es corto! ¡Papá! ¡Cantan! 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 ¡Cantan!